Vine a caminar. Estamos tratando de cada tarde salir con los niños a caminar al parque. Ahorita ellos se me vieron en bicicleta y ya se fueron a jugar en el área de juegos. Pero pues a mí sí me ha estado gustando caminar, aparte de que pues te relaja, ¿no? Bueno, le estaba comentando a mi esposo que ahora que viene el invierno, pues también tratemos de hacer lo posible por salir. Para respirar el aire frío, porque pues también es bueno para nosotros, ¿verdad? Y para los niños, sobre todo. Entonces, pues nada, es bueno para la salud. Están, no sé cómo esté la situación en donde tú vives acerca del virus, ¿verdad? Pues aquí, acerca de las clases, supuestamente se van a comenzar en el área donde yo vivo. En, creo, agosto 31 y los primeros de septiembre. Entonces resulta que, pues tienes dos opciones, ¿no? O quieres poner a los niños como escuela en casa, o escuela en línea, pues, pero a través de tu casa, o por medio de, o en tu casa, pues. Escuela en casa, ¿no? Así. La otra es si los quieres mandar a clases, lo cual serían cuatro días a la semana, tiempo completo, y un día solamente tendrían clases, ¿no? En, en línea. Entonces, pues, he estado pensando porque, mira, donde yo vivo, pues el lenguaje tiene mucho que ver, ¿no? El idioma. Entonces, pues a la vez me gustaría mucho que aprendan bien el inglés los niños. Y he estado batallando con eso, personalmente, pero también no los quiero mandar. Una de las razones por las cuales no los quiero mandar a la escuela es porque yo sabía desde antes que iba a llegar el momento donde yo iba a tener que sacar a los niños de la escuela y comenzar a hacer escuela en casa, lo cual para mí fue sorprendente porque, pues, yo así como que mucha paciencia con los niños no tengo. Yo creo que es algo que el Eterno ha estado trabajando conmigo en este tiempo. Pero, ah, entonces, pero igual, antes yo pensaba, cuando yo escuchaba acerca de ese tema de homeschooling, yo pensaba como que, ay, pobres niños, no los mandan a la escuela, no socializan con nadie, y, pues, qué feo, ¿no? Pero créeme que cuando el Eterno es el que empieza a hablarte y comienza a mostrarte cosas, tú lo empiezas a ver de otra forma, ¿no? Ya no es, ya no es así. Entonces, yo hablaba con mi esposo acerca de eso el día de hoy. Y créeme que aunque es mi esposo, a veces me da mis bajones, ¿no? Porque, ah, pues, así como que si vas a poder, como que no tienes la paciencia. Y, pues, sí me molesté un poco porque le digo, es que en lugar de que me animes, ¿me entiendes? Eh, pues, me das mis bajones, ¿no? Entonces, eh, yo respeto cuál sea la decisión que tú hayas tomado. Y tal vez dices, ay, no, pero yo también creo que, pues, necesitan los niños socializar. Está bien, si tú los quieres mandar, está bien. Y si no los quieres mandar, pues, también está bien. Cada quien piensa diferente. Y yo creo que es algo que no nos debe de preocupar. ¿Qué es lo que la gente va a decir en lo personal? Yo no me preocupa qué es lo que la gente va a decir. Lo que me preocupa es que... Yo no sé, o sea, yo no soy maestra, ¿me entiendes? Yo no soy maestra. Y esto es algo nuevo para mí. Donde, pues, necesito dedicarme a enseñarles a mis hijos. Y va a ser algo, un cambio totalmente diferente. Entonces, ¿verdad? Pues, sea cual sea la decisión que tú tomes, pues, tómala siempre con la guianza y la dirección de Dios. A veces nosotros nos apresuramos a tomar decisiones. Y que no son conforme a lo que el Señor quiere. Y cuando vienen las consecuencias, siempre tendemos a quejarnos. Y es que, ¿por qué? Y como que, de cierto modo, como culparle, ¿no? Y no, no es algo que nosotros debemos hacer. Porque si algo malo sucedió, es porque nosotros no atendimos a lo que el Eterno quería. ¿Verdad? Entonces, pues, si mi esposo me dice como que no, pues, mándolos a la escuela. Necesitan socializar. Digo, yo sé. Pero yo también sé que el Eterno ya me había dicho, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo. Nada más porque, porque sí. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y yo creo que cuando tú haces algo que el Eterno te ha puesto en tus manos y Él te ha confiado. Porque yo creo que cuando Él hace eso, es porque Él cree en que tú puedes ser capaz. Aunque nosotros, pues, a veces nosotros mismos nos, no a veces, siempre, pues, nos como que, como que nos bajoneamos nosotras mismas, ¿no? Entonces, si Él nos dijo algo, es porque yo creo que Él también vio que nosotros podemos hacerlo. Y sí, me preocupa. Pero a la vez digo, bueno, si el Eterno me dijo, pues, lo único que yo necesito hacer es poner mi confianza en Él. Entonces, pues, no sé cómo sea la situación allá con ustedes, pero cualquier cosa, pues, siempre toma la, cualquier decisión, siempre toma la verdad con la guianza y la dirección de Dios. Y tal vez digas, no, pues, el Señor también me puso en mi corazón hacer escuela en casa, pero no sé cómo. Pero créeme que hasta ahorita yo ni siquiera sé cómo he estado viendo videos, pues, en inglés, porque en español es muy poca la gente que hace homeschooling y quien los hace, pues, como que es en sus países. Entonces, pues, aquí, por lo regular, pues, todas las clases son en inglés, ¿no? Entonces, es los libros, todo lo vas a conseguir en inglés. Entonces, no sé, no sé cómo hacerlo. Entonces, digo, bueno, pues, solamente Dios sabe, pero yo estoy poniendo mi confianza en que Él me va a ayudar y sí me da un poquito de preocupación, pero simplemente ponte en las manos de Dios, ¿verdad? Y vamos a confiar en Él, que si Él nos dijo algo es porque Él nos va a respaldar y no te desanimes y tampoco dejes que los demás te desanimen. Entonces, creo que yo le decía a mi esposo, es que, porque en lugar de que me des algo de ánimo, tú mismo como que me desanimas. Y yo, por un lado, lo entiendo, ¿no? O sea, Él sabe que yo no soy maestra y que nunca he hecho esto, pero, pues, pues, ahí, de poquito en poquito, pues, uno va a ir aprendiendo, ¿no? Y, pues, voy a ir investigándome más. Sí me quiero investigar más acerca del homeschooling. Hacer homeschooling, pero, o sea, no en línea, sino por mi propia cuenta. Lo cual te digo, pues, encuentro muy poca información en español. Y sí me gustaría mucho que esa información estuviera en español, pero para los que estamos dentro de Estados Unidos. Entonces, pues, me estoy informando porque quiero aprender y no solamente eso, sino que tal vez en algún futuro, pues, de lo que yo aprenda, poder ayudar a quien también quiera hacerlo. Pero aquí, dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues, ya voy aquí con una caminata. Así es de que los voy a dejar y que pasen buen día y hasta luego.